En el tercer gran desfile del Carnaval de Veracruz, se vivió un ambiente familiar lleno de alegría y diversión. Ahí, el secretario de Turismo y Cultura, Jarrín Grappa Guzmán, expresó que hasta el momento las fiestas carnes tolendas han cumplido con las expectativas señaladas por la dependencia. Comentó que la ocupación hotelera se ha mantenido en un 93%, lo que beneficia a toda la industria y en general a los veracruzanos. Asimismo, aseveró que si la afluencia de personas continúa como hasta ahora, se llegará a un total de 100 mil visitantes y más de un millón de participantes en todas las actividades que integran la 91 edición del carnaval más alegre del mundo. Durante los desfiles, se han observado turistas provenientes de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco, finalizó Grappa Guzmán. Gracias. 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 Gracias.